Muy buenas tardes, repasamos la actualidad en este 27 de enero, en este miércoles en diario de huelva.es. Es portada de nuestro medio digital la difícil situación de los onubenses laryngectomizados ante el COVID-19. La asociación de onubenses de laryngectomizados pide al gobierno que se incluya el filtro anti-COVID que necesitan en el catálogo de medicamentos porque dicen hacer frente a este gasto se eleva nada más y nada menos que a 7 euros diario. Una situación también la del COVID-19 en esta tercera ola que afecta de lleno a este tipo de pacientes. Preocupación también en algunos pueblos ante la crisis sanitaria, sobre todo en pueblos que permanecen cerrados desde la pasada noche dado que el cierre en 40 municipios de la provincia se ha hecho efectivo a partir de las 12 y se planteará o se extenderá durante 14 días como mínimo. Este es el caso de Punta Hombría, por ejemplo, que pedían ayer desde el ayuntamiento hacer un análisis de las aguas fecales para poder controlar un poco más el nivel de afección de los vecinos. Además, se unían con la petición del cribado masivo. Esto fue en Punta Hombría, pero son muchos los municipios que ya están elevando las precauciones y pidiendo a la Junta de Andalucía ante el aumento de casos estos cribados. La educación también está tambaleándose porque cada vez son más los centros que están cerrando ante esto, los docentes piden la vacunación también del personal para enfrentarse con más fuerza a esta virulencia de la tercera ola de la pandemia. Detenidos los autores de dos violentos robos en farmacias y súper de la orden en la capital, también en portada de nuestro periódico en los primeros puestos de la actualidad en este miércoles. Y el COVID en Huelva ayer dejaba datos pues muy similares a estos días, aunque eso sí parecía que un poquito de más levedad. 287 casos en las últimas horas y dos muertes más en las últimas 24 horas. Recordamos que actualmente son 20 los municipios de la provincia que permanecen cerrados de manera perimetral y además con el cierre de la hostelería y del comercio no esencial. Los otros 20 también, de 80 que tiene la provincia, también permanecen con cierre perimetral por superar la tasa de 500 casos acumulados por 100.000 habitantes en 14 días. Siguiendo un poco más el repaso de esta actualidad, la placa que hace temblar Granada provoca una decena de sismos frente a Huelva en enero. La Junta de Andalucía pasa a fase de preemergencia, el plan de emergencia ante el riesgo sísmico de Andalucía. Todos los detalles también en diariodehuelva.es en este miércoles 27 de enero. Y seguimos con más sucesos porque han detenido en Huelva durante su paseo un peligroso delincuente condenado por homicidio. La Guardia Civil ha detenido en Huelva capital una persona huida de prisión por varios órganos judiciales nacionales. Había sido condenado por un delito de homicidio doloso así como tendencia ilícita de armas. Más detalles en nuestro medio. Pendientes también del Pleno del Ayuntamiento de Huelva que tiene lugar este miércoles en el que probablemente se aprueben entre otras medidas la nueva normativa de mercadillo en Marismas del Porborín los domingos que se pasará a esta zona de la capital. Es la nueva ordenanza de los mercadillos de Huelva que se pone en marcha si sale aprobado en Pleno este mismo miércoles. El tiempo también cambia en la provincia de Huelva. Invierno riguroso en Huelva. La provincia pues pasa de menos 5 grados bajo cero a nada más y nada menos que a 23 grados en sólo 12 días. Miles de nubenses también están afectados por la caída de internet de la red Yoigo y Pepefón y Más Móvil. Esto ocurría ayer durante unas horas dejando a todos los usuarios pues sin estos servicios durante pues prácticamente toda toda la mañana. Seguiremos muy pendientes de la actualidad y veremos cómo avanza esta tercera ola del virus en la provincia de Huelva en este miércoles en el que los datos cada vez van siendo más alarmantes. Por el momento repetimos 40 municipios cerrados y seguiremos todos los datos de la actualidad porque ya sabemos que el Comité Territorial se reúne cada lunes y cada jueves para que dos días después hagan efectivo los cambios.